2 séptimos por 2. Primero se ve si alguno de estos números de arriba se puede simplificar con el de abajo. Y no, ¿verdad? Ninguno de estos, o sea el 2, no se puede simplificar con el 7. Por eso multiplicamos de frente. A ver, sería 2 por 2, 4. Ahora se multiplican los de abajo, pero abajo solamente hay un 7. Acá no hay nadie con quien multiplicar. Por eso 7 pasa nomás. Respuesta, 4 séptimos.